¿Qué tal amigos de Media Cancha? Estamos en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Los jugadores del Monterrey partieron rumbo a lo que es su compromiso en este torneo de liga. Los cuartos de final van a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Partido muy importante para los rayados, algo que llamó mucho la atención y que los medios estuvimos por ahí buscando la opinión de Rodolfo Pizarro, ya que se habla que el Parma de Italia o bien otros equipos de España también están interesados en sus servicios. El jugador no quiso hablar, simplemente se negó a dar declaraciones sobre este tema. Va concentrado como el resto de los jugadores en lo que es el compromiso ante el Necaxa. Mañana rayados contra Necaxa en este encuentro donde tratan de librar esa primera ronda. Les saludamos desde el Aeropuerto Internacional Juan Carlos Pérez en la cámara, reportero Roberto Molina Hernández.